Hola bienvenidos, hoy hablaremos sobre la película Aventurera de Ninón Sevilla y de las actrices que interpretan Aventurera en la obra de Carmen Salinas. Gracias. Aventurera es una película mexicana musical dirigida por Alberto Gout. Fue filmada en 1949 y estrenada al año siguiente. Protagonizada por Ninón Sevilla y Andrea Palma. Es considerada obra cumbre del llamado cine de rumberas. La tranquila vida de la joven Elena, Ninón Sevilla, cambia radicalmente cuando su madre se fuga con su amante, provocando el suicidio de su padre. Sola y sin recursos, la joven emigra a Ciudad Juárez donde busca trabajo sin éxito. Elena decide comenzar una nueva vida trabajando como vedette en la Ciudad de México. Allí conoce a Mario, Rubén Rojo, un apuesto joven que se enamora de ella. Hablemos de las 12 aventureras del teatro. Quien es la mejor aventurera fue una película de los años 50 protagonizada por Ninón Sevilla como Elena Tejero la primera aventurera. Y estas son las actrices que le dieron vida en la obra de Carmen Salinas Aventurera. Veamos algunas de ellas. Número 1, Niurka Marcos. Número 2, Ninel Conde. Número 3, Itati Cantoral. Número 4, Patti Navidad. Número 5, Sabine Monsiur. Número 6, Edith González. Número 7, Elena Rojas. Número 8, Yatana. Número 9, Maribel Guardia. Número 10, Susana González. Número 11, Maliyani Marín. Número 11, Adriana Fonseca. Espero les haya gustado este recuendo de las aventureras de la obra de Carmen Salinas. Gracias, para ustedes. ¿Cuál fue la mejor? Número 11, Maribel Guardia. 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 Gracias por ver el video.